Muy buenas noches a todos mis seguidores, acá en esta noche de lluvia le traigo una nueva improvisación a efecto de actualizar la biblioteca y hacerles un poco de compañía, así como ustedes a mí, de esta manera puedo pasar un poco el momento, la hora, el día, quizás respondiendo a algunos mensajes. Bueno, le traigo una reflexión respecto de mi vida en la cárcel, que al principio cuando yo ingresé en la institución penitenciaria a fines de 2001, en todos los perales que transité, que fueron muchos, las celdas eran de a uno, claro, porque la celda está preparada, pensada legalmente para una persona. En la actualidad, la diferencia con la actualidad ahora viven de a cuatro, a cinco, a seis por celda. Eso porque el preso no vive dignamente estando libre, y en la cárcel vive de esa manera. O sea, cinco personas en una celda, que es para una persona, es indignante. A mí como preso me da vergüenza, no me puedo acostumbrar, no me puedo adaptar. Bueno, este cambio fue a partir de 2012 aproximadamente, 2012, que había que esperar el lugar para subir al pabellón, porque estaban todas las celdas de tres en pabellones de población, tumbero, tumbero, pero ¿por qué? Porque los presos son nuevos, los presos nuevos no son más tumberos como antes. No sé, bueno, es un tema que muchos no lo entienden, por eso lo vengo a detallar, porque muchos me preguntaron qué diferencia hay entre la cárcel ahora que antes, o que describa cuáles son los cambios. Bueno, desde el 2012 bajo para la 93, no me acuerdo de qué unidad, creo que era de la 35. Y bueno, me preguntan qué pabellón, le digo 5 o 3, bueno, me subí uno a eso. Después de una larga entrevista, que el chabón me preguntaba si iba a subir, por supuesto que sí, y mi intención estaba subir al pabellón. Pero bueno, después me salí con que hay que esperar cupo. ¿Cómo cupo? Yo nunca había escuchado que hay que esperar un cupo para un pabellón, o la silla de un tumbero. Me dicen, no, que hay que esperar un cupo, porque está lleno el pabellón. Y yo tengo la ideología en ese momento, fue la primera vez que me lo dijeron, tengo la ideología de creer que el lugar es el líder más fuerte, en la atención a eso, cada cual se hace el lugar. Si yo subo y no hay lugar, echo a uno y fue, o echo a dos y fue, o me echar a mí, no siempre voy a llevarla de ganar. No escupo para arriba, soy una persona humana como cualquier otro. Pero creo que si los presos pensarían con razonamiento prudente, o sea, cuidadoso, o con razonamiento de una persona con códigos, no puede aceptar que vivan de a 5, de a 6, en una habitación que es para una persona. Indignante la vida. Creo que si echarían de todas las cárceles, en vez de vivir a 4, a 5, a 6, echarían una banda, y vivirían de a 1 y de a 2, creo que el Poder Judicial, o el Poder Ejecutivo, y el Servicio Penitenciario tomarían medidas a efecto de liberar a los presos que están por boludeces. Es decir, lo que tiene una condena chica, lo libera a su casa, con algún beneficio, prisión domiciliaria, condicional, lo que sea, para descomprimir los penales, porque legalmente una celda es para una persona. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, se pierde el espíritu legal de las leyes que convivan las 5, es indignante. Pero esto está así porque el preso permite que sea así. Si el preso tendría un poco más de huevo, haría respetar sus derechos. A mí particularmente, ya a veces me enojo, tomo medidas, quiero estar desengomado, quiero vivir solo, vivir de a 2, más dignamente, porque yo tengo, desgraciadamente, un tiempo en la cárcel y ya conozco el modo de vida. Por eso me pasó lo que me pasó en Dolores, porque no quería vivir con 4 giles en la celda. 4 giles en la celda, ¿qué puedo hablar con ellos? No me puedo hablar de nada. Imagínense que la cárcel es el reflejo de la sociedad. Entonces, lo que ustedes ven en la calle, yo los veo acá adentro y me quiero matar. Sinceramente, me avergüenza como preso. Ese es uno de los motivos por los cuales tampoco quiero venir en Cana, no quiero ni verlos. Porque son impresentables, mucho, la mayoría. De hecho, yo conté en un video, creo que cuando yo ingresé a la cárcel, los presos, las personas que venían detenidos, ingresaron a la cárcel con 3, 4 cadenas de oro, muchos anillos de oro, relojes de las mejores marcas. Creo que en esa época no había ferias, porque en la cárcel no existía ropa feria, era toda etiqueta. Habían ladrones, había, había ladrones. De hecho, yo conocí pibes de los cuales no le daban tantas buenas expectativas en estando en libertad. Recuperaban su libertad y en la calle lo veían los diarios, en la tele, por robos a sucursales bancarias, por secuestros extorsivos. Delitos rentables. No hago apología del delito. No hago apología delitos. Simplemente cuento la realidad. Hoy por hoy sale una libertad y viene en cana por una cartera, por un celular, o viene en cana por matar a un gil, no sé, no sé, por boludeces. Ustedes lo ven ahí en el noticiero. No les puedo detallar mucho esto, porque es algo obvio que pasa siempre. De hecho, en las residencias, o sea, vienen en cana tantas veces por boludeces. Pero bueno, en fin, creo que... ¿Qué pasa eso? videos de todo tipo de sometimientos. Son increíbles, impensados para la gente que está en libertad. Las cosas que yo he contado, que son todas 100% real. Bueno, antes me acuerdo que los códigos cambiaron. Antes yo me acuerdo que muchos son unidades. En la 21 de Campana, como en la 28, como en la 35, como en la 36, como en la 24, como en la 40 de Lomas, como en muchas unidades, yo peleaba con otro detenido, porque peleaba con Faka. Limpieza, me pedía que vuelva al pabellón. En Junín lo mismo. Yo peleé con uno y los dos subimos al mismo pabellón. A seguir peleando, o hablarlo, y fue. Depende del motivo de la pelea. Si es un tema muy sensible, delicado, por supuesto que vas a seguir peleando. Es una boludez, porque viste que yo conté que se pelearon por un pedazo de calo, por una larga, y acá lo que vale es el respeto. O sea, si te respetas... Yo respeto si me respetas. Cuando era más chico siempre fue así. Hoy por hoy ya fue. Hoy por hoy yo ya no quiero saber más nada. Yo soy muy respetuoso, muy educado, para que me traten de la misma manera. Para evitar problemas. Porque ya fue para mí, la cárcel, llevó mucho tiempo, no quiero saber nada. Pero obviamente que somos seres humanos, que si te molestas vas a molestar. Yo particularmente la última vez estuve en 2016. Todo el pabellón estaba de A2. Celda de A2. De A3 creo que había uno o dos. Bueno, de A2, población. Y yo che a mi compañero de celda para vivir solo. ¿Pero por qué, che? Pues yo metí la mano donde no tenía que haberla metido. Se metió en lo más íntimo, lo más privado. Mío. Entonces lo invité a pelear. No quiso pelear, bueno, lo invité a que se vaya. Ojo con todas sus cosas. Hazlo claro, porque por ahí me vieron mis cosas y piensan que yo hago haciendo cosas que no debo hacer. No lo hago. Bueno, éramos dos nomás en todo el pabellón que vivíamos de A1. Después todo vivían de A2, de A3. Y después en 2018 eché a otro. Por ahí ya éramos tres viviendo. Éramos tres, eché a uno, quedamos dos. Así como yo lo hago, lo hacen un montón de precios que tienen código. Pero creo que el 80% de los precios no tienen códigos. No tienen valores. Están sometidos a vivir de A4, de A5, de A6 en una habitación que está legalmente para uno. Creo que los precios tendrán que replantearse, pensar, reflexionar. Creo que si todos tomaríamos la misma medida de ponernos con la postura y hacerles saber al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Servicio Penitenciario, que es inadmisible que vivíamos de A4, de A5 en una habitación que está legalmente para uno. Creo que es una forma de buscar una solución a la problemática que existe. Pero bueno, nadie hace nada, nadie dice nada, yo no me puedo acostumbrar. Por eso este video lo traje, porque estoy con ese pensamiento, que me cuesta adaptarme a vivir con dos o tres, o con cuatro. Con cuatro casi es imposible. No viviría con cuatro, pero con tres estar viviendo. Porque ahora me pego una vuelta con una banda de unidades. Y no solo eso, sino que también lo consulto, lo pregunto a otros pibes. Me informan lo mismo, que están de A4 en Pabellón de Población Común, o un tumbero, sino que en un pabellón común tumbero, vos estás en ese lugar. Si son cuatro, estás en ese lugar, echás a dos, a tres, está todo bien, ahora nadie te dice nada, vivís solo, o vivís de A2, o vivís con un pibe que se lo merece. ¿Qué sé yo? Los códigos se perdieron, se perdieron una banda. ¿Por qué? Porque ya lo vuelvo a decir por última vez. La cárcel es el reflejo de la sociedad. La sociedad está para atrás, está dada vuelta. Está dada vuelta. O sea, la razón es de sobra. Y acá en la cárcel lo mismo, está dada vuelta la cárcel. Es al revés, no vengan en cana por ningún motivo. Ojo que esto es para cualquiera. A cualquiera puede terminar preso sin querer. Por cualquier motivo, no sé, te falló el freno del auto, te atropellás a uno, mataste a dos, a tres, venís en cana. O te chocan, o chocás. Infinidad de situaciones que uno puede venir preso sin querer. Yo conocí muchas personas privadas de su libertad. Y nunca se imaginaron estar presos, que se eran presos a una edad avanzada. Y todo para cualquiera. Por eso le vuelvo a insistir, a repetir, que el bien más valioso para una persona estando en vida es su propia familia. Es lo más valioso que tenemos. Y bueno, traten de evitar cualquier tipo de delito. Evitar la cárcel, básicamente. Y bueno, después lo demás ya lo planteé en diversos videos. Espero no haberlos aburrido. Les trajo una reflexión propia mía de lo que estoy viviendo. Ah, como le dije, antes vos peleabas y te volvían a pedir al pabellón. Hoy por hoy vos peleás con uno y ya no te piden más. Que has tirado en un calabozo. Corte discriminado. ¿Por qué? Porque te hiciste respetar. En cambio antes no. Vos te hacías respetar y subías. Yo de hecho me hice amigos con muchos detenidos. Porque peleaba una vez, iba al calabozo, cumplía la sanción, subía de vuelta, peleaba otra vez. Iba de vuelta al calabozo, subía otra vez, peleaba otra vez. Hasta que el jefe penal, no bancada más, me sacaba de traslado. Porque toda la posibilidad de que me dio a estar en un pabellón. Bueno, terminaba con, peleaba con faca. Pero no es un capricho mío. Es así la cárcel. Es así ya. Yo no puedo ir en contra del sistema. Es así. Creo que le cuento todo esto para que se concienticen. Recapaciten, reflexionen. El modo de vida que tenemos. Es muy duro a veces. Ponerme a reflexionar todo lo que pasé. Todo lo que... Todo bueno, en definitiva. Yo lo aprendí en diversos videos. No quiero insistir. No quiero ser aburrido. Los quiero mucho. Les dejo un fuerte abrazo de este lado. Y por suerte, estoy entero. Hace mucho frío por estos lados. Me abrigué más porque es de lo habitual. Espero que se abriguen. Tengan cuidado con... En todo sentido. Más que nada de la... Estos, ¿cómo es? Estos que le roban hermanada. ¿Cómo se le dice? Pirañas. Cuídense de los pirañas que llegaron a la cárcel. Los pirañas también. Buenas noches.